Bueno, estamos trabajando en el entendimiento y el aprendizaje del uso de métodos. Los métodos son funciones o pequeños programas que se pueden usar después para otros fines, para otros propósitos. Es importante aprender que cuando se está aprendiendo o se está utilizando la programación para poder resolver algún problema mediante tecnología, es importante tener claro que es muy necesario hacer atomización. ¿Qué es atomización? Hacer que las cosas hagan solamente lo que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Que si usted crea una función que calcule una función que se llama suma, pues que la función lo único que haga sea sumar. Que si vas a hacer una función que se llama obtener sueldo, entonces que lo único que haga esa función sea retornar sueldo. Eso se llama atomización. ¿A qué me refiero? Que una función o un método o un programa debe ser únicamente algo a lo que se le debe decir. En el mundo de la programación a veces sucede que los ingenieros o las ingenieras son demasiado creativos, se dejan llevar por la creatividad y teniendo pues con ello un problemita. ¿Cuál es el problema? Como la función permite hacer muchas cosas, entonces en la función de sumar, esa que es allá solita, no solamente suma, también suma, resta, multiplica, divide, hace una cantidad de cosas porque la programación lo permite. Porque el sistema lo permite, porque Java lo permite, porque el lenguaje lo permite. Pero eso es una mala práctica, eso es un mal protocolo, una mala forma de usar los lenguajes de programación. Eso es un problema no solamente desde el momento en que se da la clase, es el momento desde la academia, sino que también ya en el mundo profesional se tienen esos problemas. Yo trabajo en algunas empresas en las cuales doy asesorías y llega uno a mirar los códigos fuentes o a hacerles auditoría y uno empieza mal, 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 o sea, cometen unas cantidades de errores que desde que están empezando sus carreras uno les dice, oiga muchachos, ingenieras, ingenieros, traten de no usar, de atomizar las cosas, de que sea solamente para lo que se está haciendo. Entonces, por favor, tratemos de mantener siempre esa idea. Hay unas leyes o unas normas que se han buscado implementar a medida que ha crecido nuestra profesión, nuestras profesiones. Una de las situaciones que se les enseña a ustedes más adelante es algo que tiene que ver con la calidad. La calidad cuando se crea un software o la calidad cuando ustedes creen máquinas para los de mecánica o la calidad cuando ustedes creen protocolos, etcétera, etcétera, está basada en normas y estándares internacionales. O sea, nosotros no nos estamos inventando la rueda. Nosotros somos un país que depende económica, política y tecnológicamente de Estados Unidos. Nosotros somos una pequeña, mini provincia de Estados Unidos en muchos ámbitos, sobre todo en los tecnológicos. Todo lo que ellos hacen allá, nosotros lo replicamos, ¿cierto? Y Estados Unidos, pues es una insignia a nivel internacional en cuanto a estándares y protocolos y en el ámbito de la ingeniería, ¿listo? Por lo tanto, nosotros no debemos ser, y este es por eso que hemos hablado siempre al inicio de este semestre, no queremos que ustedes se conviertan en islas. ¿A qué me refiero? Que el de ingeniería de sistemas no se comunique con el de mecánica o con el de electrónica, sino por el contrario, que tengamos una clase mucho más compartida, donde podamos tener y generar sociedad y generamos un grupo de red. Porque es que cuando ustedes se gradúen, mis queridos y futuros ingenieros e ingenieras, ustedes van a tener que trabajar con otros equipos, con otras personas de otras profesiones, mecánicos, sistémicos, electrónicos, contadores, administradores, economistas, psicólogos, médicos, etcétera, 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 ¿cierto? Y tenemos que empezar a crear un proceso y a entender las mecánicas de sus trabajos, las rutinas, sus órdenes, sus protocolos, porque eso es una base de nuestro proceso. ¿Listo, ingenieros? Bien, sigamos entonces. Para continuar con esto, voy a compartirles pantalla para que continuemos con resolver ejercicios. ¿Listo? Bien, estamos haciendo. Por favor, me informen si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Vale, listo. Muchísimas gracias. Bien, ingenieros, ingenieras, ya estamos en el, estamos en la semana que estamos trabajando todo lo que son los métodos. Es importante que tengamos presente que también tienen que ir de la mano en CodeGyn, ¿no? Recuerden que al final del semestre, del corte, perdón, no solamente van a hacer los ejercicios de Java, sino también el CodeGyn. El CodeGyn, cuando ustedes lo desarrollen, recuerden que hay una partecita que el sistema les dice cómo van avanzando, ¿cierto? Le va diciendo, oiga, esto, van acá avanzando corto, van avanzando mucho, ¿cierto? Entonces, la idea es que vayamos trabajando. CodeGyn. Vamos a ver si pueden ingresar por acá. Es cuando ustedes ingresen. Dame un momento, por favor. ¿Qué? Voy a decirle acá que no, no, listo. Cuando ustedes terminen acá, yo les voy a pedir a ustedes es esto, ¿cierto? Aquí yo les voy a dar en mi perfil, porque no me está cargando, acá. ¿En qué nivel va? ¿En qué logros? ¿Cuáles son my page? Por acá me muestro. Bueno, esta es información adicional acá. Este es mi bookmark. Y él me muestra en qué sección voy, ¿cierto? Pero por acá hay una parte. Ah, esto es lo que quiero. No me gusta que se vea así tan horrible. Pero aquí hay una parte donde nos muestra la activación de los avances. Por acá, artículos, foros, realenme en un momento. Activa. Entonces, esto es lo que yo les pido a ustedes, ¿cierto? Cómo van en el proceso, cuánto llevan. Y qué historias se han completado. Ah, mire, este man ha completado esto, ¿sí? Qué tipo de opciones y esas cositas. Entonces, esto es lo que buscamos con ustedes. Que ustedes tengan un proceso de aprendizaje paralelo a lo que nosotros hacemos en clase. ¿Sí? Que no solamente se queden con la posibilidad de esto, de trabajar en lo que ven en clase, sino que profundicen el conocimiento en Codegin. Entonces, al final del corte, pues yo les voy a pedir a ustedes este tipo de avances, ¿cierto? Cuántos avances llevan, cuántos se han logrado. Entonces, aquí mire que está entrada. Entonces, uno entraría aquí a síntesis de Java. Y un print screen. Le toman una fotito aquí a su celular, a su computadora, a la pantalla de su computadora. Y podemos ver el avance. Entonces, yo acá le voy a decir, ah, muestra el level cero. ¿Cuánto llevan? No, en el level cero. No he completado nada. Bueno, en mi caso, ¿no? Ustedes ya deberían ir un poquito más adelante. Ustedes deberían estar, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Ya deberían haber completado estas cinco bases importantes, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué es la máquina virtual? ¿Listos para el primer programa? ¿Ya tiene variables y tipos de datos? ¿Qué es el compilador? ¿Sí? Inclusive, ya deberían estar trabajando, por lo menos, por aquí. En la parte del, lo que no enseñan en el colegio. ¿Listo? Esta partecita. Bueno, aquí, colegio, recuerde que la palabra colegio no se acota a la parte del, la colegio. O sea, se habla de la colegiatura, ¿no? De las cuestiones, la precuela para entrar a la universidad, ¿cierto? Para no que no crean que eso es todavía por allá en primaria. ¿Listo? ¿Listo? Ingenieros, entonces, colegio, no me lo echen a la borda, no me lo dejen atrás. Tratemos de llevarlo muy de la mano con respecto a lo que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Codegin y trabajo en clase. Codegin, trabajo en clase, codegin, trabajo en clase. Ahí los dos tratando de la mano. No tienen que hacerlo de manera puntual todo el tiempo, pero al menos una o dos veces por semana tratar de mantener como ese ritmo con codegin. Porque hay cositas que Codegin, por su explicación, por su forma como ellos manejan las cosas, permite tener un poco más de detalle en el tema. Y la clase, pues, es un poco más de trabajo práctico. Se cuenta que mi clase no es tan teórica, no es de que cómo se creía, dónde nació, por qué se formó, sino que es más hacer ejercicios, hagamos, hagamos, hagamos ejercicios. Y ya lo que hacemos es que la parte teórica se la dejamos a Codegin, que es que nos explica de manera muy sutil, muy delicada y muy puntual todas esas necesidades de información que necesitamos nosotros para entender las cosas que de pronto nos quedan ahí como un poquito, como frágiles en ese tema, ¿listo? Entonces, por favor, no me echen por la borda a mi amigo Codegin, ¿listo? Para que lo tengamos ahí presente. Bien, sigamos entonces. Entonces, pues, está todo lo de Codegin, la cuarta lección, lo que hablábamos acá, creando objetos. Esto ya lo deberíamos tener claro, cómo se crea un objeto, qué es un objeto, para qué se usan los objetos, qué es un objeto. Entonces, sobre todo, sobre todo la explicación teórica de qué es un objeto, es supremamente valiosa para entender todo lo que vamos a hacer a continuación de acá. Entonces, ¿qué es un objeto? Porque vamos a empezar a crear clases, vamos a empezar a crear funciones, vamos a crear métodos, que es lo que estamos haciendo. Y es importante que ustedes, ah, ok, ya sé que es un método, ya sé que es una clase, ya sé que es esto. ¿Por qué? Pues porque Codegin te ha ayudado a poder entender esa parte, ¿listo? Entonces, aquí hay ejercicios prácticos, estas son diapositivas que ustedes tienen acceso, tienen disponibilidad, si están en mi carpeta de GitHub, ustedes pueden accederlas en cualquier momento para poder utilizar este conocimiento y reforzar ese proceso. Aquí hay los ejercicios, aquí está lo de la parte de las variables, que ya obviamente lo pasamos, ya sabemos que es una variable entera, que es una variable de tipo jubble, que es una variable, digamos que es las que más hemos trabajado, las de tipo entero, que son los tipos números enteros, y las de tipo jubble, que son números decimales de gran tamaño, ¿listo? Acá miramos, y bueno, aquí hay un ejercicio en Cahoo, y bueno, esa parte lo dejamos por aparte. Aquí nos muestra cómo se crean los diferentes métodos, qué tipo de método es, todo esto está explicadito, y aquí lo que hacemos es simplemente hacer un pequeño recorrido del tema que ustedes deberían ya en estos momentos tener conocimientos, ¿sí? Como para dar un pequeño abrebocas a lo que, si por ejemplo no lo han hecho, es una buena recomendación que lo hagan. Profe, que tenemos otras materias, sí, claro, obviamente ustedes tienen otras materias que son iguales de importantes a esta. Por eso es que ustedes, digamos que durante las 16 semanas que se les da de semestre, es un esfuerzo bastante fuerte, bastante grande, que deben ustedes hacer para lograr adquirir conocimiento, ¿listo? Acá hay como unos ejercicios de cómo se desarrollan, cómo se trabajan, eso todo está explicadito, aquí estamos haciendo simplemente un barrido general en la clase. Cómo se crea una clase, qué tipo de opciones hay, entonces de tipo LAN, de tipo I, de tipo U, de tipo, bueno, hay unas opciones ahí, cómo se manejan, esta parte, cómo llamamos un archivo, digamos, estas son cositas que más adelante las vamos a ir conociendo, y ahora sí, va a trabajar la parte de la documentación, y ahora sí, como decíamos, arranquemos a construir cositas, ¿listo? Entonces, nosotros ya hemos hecho unos pinitos por ahí, de crear objetos en Java, ¿cierto? Ya hemos creado clases, ya hemos creado métodos, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, sigamos trabajando, lo que esto es como los loritos, a los loritos, si usted quiere enseñarle un loro a hablar, esto es jódalo todos los días, y el lorito termina aprendiendo a hablar. Entonces, como buena recomendación, es simplemente, es hacer, 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 y ya con el tiempo se convierte en algo rutinario, algo mecánico, que para usted va a ser fácil de entender y de comprender. Pero esto es haciendo ejercicios, o sea, esto no es, no, es que ahí está el profesor dicta la clase, ya el man está inspirado y ya, suerte, no. Esto es más de un trabajo puntual de todos, ¿listo? Listo, vamos entonces a arrancar con este. Este está interesante porque este es construir un programa que me permita hacer conversiones de kilómetros a millas y que me permita convertir pesos colombianos a dólares. Pero entonces vamos a hacer una pequeña variación en este, ¿listo? Vamos a hacer como un sofarsito, un sofarsito que me diga que si yo quiero convertir de kilómetros a millas o de millas a kilómetros, de pesos a dólares o de dólares a pesos, o sea, vamos a hacer cuatro funciones, pero vamos a hacer una opción adicional. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlos en ese proceso y vamos a trabajarlos. ¿Listo? Entonces, nada, arranquemos entonces que esto es puro trabajo de Java. Entonces vamos a abrir aquí nuestro amigo Java. Este era uno de los que teníamos de la mano. Creo que eran, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran los que llevamos? ¿Eh? Siempre olvido este tema. Nosotros estamos aquí en documentos, proyectos Java. Y vamos en el P2T11, ¿cierto? Aquí es en el último que vamos, entonces vamos a trabajar en eso. ¿Listo? Vamos a crear uno nuevo, entonces Control-Shift-P. Y aquí me aparece el Create Java Project, ¿cierto? Entonces aquí me aparece el Create Java Project, que lo queremos construir con algún tipo de herramienta especial que me permite optimizar alguna cosa. No, por ahora vamos a dejarlo así solito. Y vamos a colocarlo aquí. Entonces llevamos el P2T11. Ahora vamos a hacer P2T11, conversión, versión 2. El conversión base era el que habíamos hecho para conversión de grados a Fahrenheit y a Kalman. ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a hacer uno nuevo, que es de conversión de millas a kilómetros, de kilómetros a millas. Y esto de pesos a dólares y de dólares a pesos. Vamos a hacer cuatro procesos, pero vamos a hacer un proceso más interesante. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a dar el nombre, le vamos a darle aquí P2T12, ¿cierto? Es T12, ¿cierto? Yo lo llame, confundí. P2T12. P2T12. Entonces, conversión B.0, ¿cierto? La versión 2.0 en ese proceso, para que tengamos ahí claro ese procesito. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, nada, le damos acá Enter. Ticketing. Y aquí ya nos abrí otro nuevo documento. Otro nuevo proyecto, perdón. Vamos a poner este nuevo proyecto por aquí en la mano. Aquí dejámoslo aquí a la derechita. Para que no nos incomode y pues para que lo tengamos aquí en la mano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Ah, bueno, habíamos prometido que esta semana íbamos a utilizar todavía nuestro amigo FreeDFD como un proceso de construcción. Para, si acaso, como para hacer un poquito de transición, ¿no? Para ir esto, cambiarnos de DFD al mundo de Java. A partir de la próxima semana, si ya es Java purito, o sea, ya nos vamos a ver Java puro y vamos a trabajarlo ya directamente. Entonces, arrancamos el ejercicio y pum, de una, vamos a trabajar de una Java. Entonces, esto es hacer, 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 hasta que ya como por inercia, ah, ok, sí, sí, hay que crear las tres funciones. Listo, ya tengo esa vuelta, ya la tengo clara. Pero esto es, ingenieros, ingenieras, es hacer muchísimos, muchísimos ejercicios. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio dice que vamos a crear un proyecto en el cual me pida una opción, ¿cierto? Que me diga qué opción quiero y me ejecute. Entonces, vamos a hacer primero esto de la base del proceso. ¿Listo? Entonces, arrancamos acá. Por favor, permítame un segundo. Qué pena, disculpe. Entonces, vamos a arrancar acá con el nombre del proyecto, p2t12. Entonces, conversion, conversion v2.0, micby, acá, luisfdo castellanos. ¿Listo? Aquí vamos a dejarlo por estilo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Vamos a crear un programita que me retorne la opción que se necesita. ¿Listo? Entonces, vamos a pedirle acá que nos haga el proceso. Entonces, acá simplemente le vamos a llamar acá un programa que se llama SP. Recuerda la palabra SP. Y vamos a darle opción. 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 Y este señor me va a retornar una variable que se llama opción. ¿Cierto? Este programita le decimos this program. Program. Return. 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 Option. An option. Option. Of. And the menu. Of the menu. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué va a hacer este señor? Este señor va a hacer lo siguiente, ¿cierto? Vamos a hacer un proyecto, un programita, que me retorne una opción que esté entre cero y entre cuatro. ¿Por qué cero? Porque si le vamos a decir que si es cero, pues él simplemente se salga. Pero si coloco uno, dos, tres, cuatro, pues vaya y me ejecute alguna operación. Entonces, vamos a hacerla. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, acá le damos en simplemente le agregamos una opción que dice ingrese input. Sí, sí. Vamos a darle input. Estamos por teclado, ¿no? Input. De option. De option. Entonces, vamos a darle así. Chip enter. Ay, perdón. Esto es. Ok. Siempre se me olvida que es con control enter. Entonces, uno para convert. Convert. Vamos a hacer lo primero. Vamos a hacer el de millas. De millas a kilómetros. Para, sí. Sí, vamos a hacer básicamente el primer hito. Listo. Vamos a hacer el primer hito. Que es de millas. Ahí, espérame. De millas a kilómetros. Vamos a hacer aquí convertir miles to km, ¿cierto? Va, espera que siempre se me sale. Olvido. Vamos a hacer el otro. Control. Control enter. Para que se me coloque en la segunda línea. En dos. Vamos a decirle convert. 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 Km. Two miles, ¿cierto? Vamos a darle la otra. Tres. Que es. A ver. Vamos a quitar la palabra acá. Convert. Input the option of convert. Millas a kilómetros. Vamos a colocar aquí. Aquí a kilómetros a millas. Vamos a hacer la otra. Que es de esto. Pesos a dólares. Entonces. US. Money. Vamos a sacar acá. USD. Tu. Vamos a colocar acá. Eso sería. Tu pesos. Sí. Vamos a colocar acá. Pesos. CO. Colombianos. Colombianos. Ah. Que me faltó. Me faltaron dos, perdón. Vamos a hacer acá el otro. Que sería. Esto. Cuatro. Que sería. Money. También. Money. Y vamos a convertir. Pesos. Pesos. Colombianos. To. USB. Sí. A dólares estadounidenses. Y por último. Vamos a hacer una nueva versión. Que dice que es cero. Vamos a decirle acá. To exit. Sí. Para salirse del programa. Coloque. Escriba cero. Si no. Él se queda ya. Infinitamente. Listo. Aquí. ¿Qué le vamos a colocar? Vamos a colocarle. Las opciones. Cierto. Vamos a decirle aquí. Que. Si la opción es diferente. Mayor que cero. Mayor que cinco. Me ingrese una. Una opción. Como tal. Cierto. Entonces vamos a hacer un ciclo. While. Acá. Y vamos a decirle. Que si. Ah perdón. Es que no la hemos pedido. Si no. No nos serviría esto. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle acá. Que me ingrese. Option. Le voy a decir. Que si. Option. Es. Menor que cero. Option. Option. Mayor que cuatro. Me bote un error. ¿Cierto? Me diga. Oiga. Esa opción no es válida. Por favor. Ingrese una opción válida. Esto. Voy a decirle acá. Esto. Acá le vamos a decir. Que si. Esto. Opción. Entonces. Le vamos a colocar. Error. 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 This option. 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 Does. Does not. Exist. Esa opción no existe. Entonces acá le vamos a colocar. Rantita. Porque con la como me está dando el problema. Entonces no voy a colocar comis. Entonces acá le vamos a colocar. Input. Y. Ah bueno. Aquí vamos a colocarle. Esto. Pero lo voy a copiar de acá. Entonces para ahorrarme la pereza. Control C. Y me ubico acá. Chiqui 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 chiqui. Control B. Y le quito acá la coma. La. La. Eso. Perfecto. Y le voy a pedir que me ingrese. Otra vez. Option. Si. Option. Entonces esta función. O este método lo que va a hacer es que me va a pedir una función. Un número. La opción que escoja 1, 2, 3, 4 o 0. Y si está entre esos. Pues él simplemente va y ejecuta un proceso. Cuando se salga. Si yo es que un valor diferente. Algún otro. Pues ahí se termina. Listo. Ya tengo mi función acá. Chiquitín. Listo. Entonces este señor. Ya lo tengo acá. Cierto. Entonces voy a llamar a la función. Que me permite hacer eso. Entonces yo llamo aquí a la función. Chiquitín. Este señor acá. Option. Y este señor me va a retornar una variable que se llama option. ¿Sí? Eso es lo que él va a hacer. Esa opción ya él está calificada. Cierto. Ya le tiene calificada que si es entre. Si es entre 1 o es 2 o es 3 o es 4. Cierto. Y hasta que no. Hasta que la opción no sea diferente de 0. Pues el más no se sabe. Listo. Entonces vamos a hacerle acá. Una. Un ciclo. Entonces vamos a colocarle. Que mientras opción. Sí. Opción sea. Diferente de 0. Él quede en ese ciclo infinito. Entonces él se queda allá. Siempre le va a pedir lo mismo. Le va a preguntar. Le va a preguntar. Cierto. Entonces lo primero que va a hacer él es preguntarle. ¿Qué opción escogió? Entonces. Si opció. Entonces si opción es igual a 1. Cierto. Entonces si opción es igual a 2. Igual a 2. Si opción es igual a 3. Igual a 3. Si opción es igual a 4. Opción igual a 4. Y. Pues por lo último. Como no hay 4. Pero si hay un 0. Entonces acá. Me escoge. Cierto. El 0. El 0 simplemente es una. O sea. Si le colocó la opción. Esto. Diferente ya. Y después de que termine. Vuelve a lanzar. A pedirme esa opción. Entonces. Vuelve y lo pido. Le digo acá. Control B. Y lo pego acá. Cuando termine de hacer la función. Él viene y me pide la opción. Cierto. Entonces. Vamos a pegarlo acá. Para que miremos. Cómo queda esa vuelta. Entonces vamos a hacer acá. Una salida. Cuando le dices a. Aquí. Esta es. This. Option. Option 1. Vamos a colocar acá. Solamente ponerle aquí. Para que nos quede como. Como ese. Write. This. Option 2. Vamos a hacer acá. This. Option 3. Listo. Aquí nos falta. This. Option 4. Cierto. This. Option. 4. Listo. Ah no. Mentiras. Ya. Opción. Sería. Bueno. Vémosla así por ahora. Quiero hacer algo. Pero ahorita lo hacemos. Y les explico. Corte. Cuatro. Listo. Entonces. Y volvemos. Y pedimos. La mayoría. ¿Qué hacemos hasta acá? Entonces. Él viene. Ay Dios mío. Algún día voy a aprender. Que no debo utilizar. Comas. En este computador. Listo. Es el hace lo siguiente. Uy. ¿Qué pasó? Me quedó acá. Un error. Ah claro. Me faltó el punto. El cierre de comillas. Esto. Entonces. Mira. Me sale acá. P2T12. Conversión. Versión 2.0. Creado por Fernando Castellanos. Pum. Mira. Ingrese la opción para convertir. Opción 1. Millones a kilómetros. Opción 2. Kilómetros a millas. Opción 3. Dinero. Dólares a pesos colombianos. Y opción 4. Pesos colombianos a dólares. Listo. Ahí nos quedaría el proceso. Y cero para salir. Si yo ingreso un valor por ejemplo como 5. Él me dice. Obvio. Parcero. Error. Lo siento. Esto. Usted tiene que ingresar. No. Ingreso menos 1. Entonces. No. O sea. Error. Lo siento. Tienes que ingresar. Un error. Listo. Entonces. Va a ingresar el 1. Entonces. Cuando ingreso el 1. Él me dice. Listo. Esta es la opción 1. Entonces. Él se cuenta. Él ya se viene por acá. Mira. Acá me pidió la función. Se viene por acá. Si la opción es diferente de cero. Pues el mansito ingresa acá. Listo. Vale. Entonces. Si la opción es 1. Pues él simplemente me dice. Opción es 1. Y vuelve y me pide. ¿Qué opción quieres? Ok. Ya hiciste la conversión. ¿Qué más quieres hacer? No. Yo quiero hacer ahora. Conversión de kilómetros a millas. Entonces. Yo le digo acá 2. Entonces. Él viene. Esta es la opción 2. ¿Por qué? Porque sencillamente. Él acá se queda en este ciclo. ¿Cierto? Entonces. Él se queda acá. Vamos a alejarlo un poquito. Entonces. Entonces. Lo que nosotros hicimos acá. Fue un programa que se queda. En un ciclo dentro de otro ciclo. ¿Cierto? Entonces. Él arriba acá. Me pide la. Aquí este señor. Me toma la opción. Mira acá. Me pide la opción. Y él dice. Oiga. Entre acá. ¿Cierto? Y él simplemente. Cuando termina de ejecutar las funciones. Vuelve y me pide. La opción. ¿Cierto? Vuelve y me dice. Oiga. Vuelve y inserte qué opción quieres pedir. Y si usted está entre. Si la opción es diferente de cero. ¿Sí? Él simplemente. Se queda. Acá. ¿Listo? Esta opción. Sobra. ¿No? Aquí sobra. Y si esta la podemos poner acá. Y nos sobraría. ¿No? Arreglémosle una vez. Para que no nos quede. Feita. Entonces esta función que tenemos acá. La podemos poner acá. Permítame decirle acá. Permítame. Le decimos detener. Tenemos control C. Control V. A la izquierda. Y esta opción. Se puede borrar perfectamente. ¿Listo? Porque es opción 1. Opción 2. O si esta es opción 4. Y cuando termine el why. Le decimos. Thank you. ¿Sí? Thanks you. ¿Sí? Gracias por su cara. ¿Listo? Goodbye. Gracias y adiós. And goodbye. Listo. Entonces nos queda. Ese programita. Y ya creamos un programa. Donde vaya a ejecutar algo. Y vuelve y nos pide. Qué opción queremos. Ah, ok. Yo quiero que me ejecute. Quiero convertir pesos colombianos a dólares. Entonces yo le ingreso acá un 4. Entonces 4. Perdón. Listo. La opción 4. Entonces nos falta hacer la conversión. Y todas las cositas. Listo. Y vuelve y me dice. Bueno, ¿y qué más quieres hacer? No, yo quiero ahora. No, yo quiero hacer la opción número 6. Qué pena, pero la opción 6 no existe. ¿Qué quieres hacer? Bueno, no, no. Ya me fastidí. Ya me quiero ir. Cero. Entonces él dice. Gracias. Y adiós. Y se acaba el programa. Entonces acabamos de hacer un programa mucho más complejo. ¿Cierto? Utilizando el ciclo Wild que ya lo hemos conocido. Ya hemos trabajado con él en otras opciones. ¿Qué nos queda pendiente acá? Pues hacer la conversión de cada una de las operaciones. Acá pues simplemente dentro de cada programa. Nos tocaría hacer acá un programita que me permita calcular esto kilómetros a millas, millas a kilómetros, dólares a pesos y pesos a dólares. ¿Cierto? Nos quedan ahí los cuatro subprogramas que nos hacen falta crear. Listo. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a empezar a hacerlo en Visual Studio. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo por aquí alejadito así. No creo que se me fue la mano. Creo que sí. Que sí. Vamos a dejarlo por aquí pequeñito. Perfecto. Y ahora nos venimos para acá. Ticketing. Listo. Y ticketing. Listo. Vamos a minimizar esto que no lo necesitamos. Y vamos a abrir nuestro amigo app.yava. Listo. Entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a expandir esto. Le decimos que no, que por ahora no me interesa instalar esto. Esto tampoco me interesa por ahora mejorarlo. Y vamos a empezar con lo básico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo básico? Con lo que uno siempre empieza. Con las tres líneas. ¿Cierto? La línea que me permite etiquetar o definir o... Explicar quién es el autor, de qué se trata y quién, cuándo fue, qué fue hecho. Entonces, author, ¿cierto? Date y description. Estas tres líneas son obligatorias, mis queridos estudiantes. O sea, esto no es una opción. Ay, es que a mí se me olvidó. Ay, profe, no le paré bolas a esa vuelta. No. Esto es una obligación. Esto es una necesidad en todo lo que yo hace. Yo les he mostrado mis diferentes software. Inclusive, a veces son importantes tenerlos un poco más extensos. Yo les voy a mostrarle, por ejemplo, el proyecto que yo estoy trabajando ahorita para mi proyecto de investigación. Y les voy a mostrar mi proyecto. Este es Mindcard. Este es mi proyecto. Mira la diferencia. Mira este proceso. Es, mira, todo esto hasta aquí. Es la descripción. Y mi software es esto. Y está todo el tiempo se coloca a esa instancia. Entonces, que el investigador uno es el Fernando Castellanos. Que este es mi guijab. Mi correo electrónico. El investigador dos, que es el doctor César Mauricio. Ese es un doctor de electrónica. Que cómo se trata. Que la descripción. Mira, acá viene la descripción. Que he creado y no sé qué. Aquí sabes que lo único que me hizo falta, que hasta donde me estoy dando cuenta, el date. Acá se me fue el date. Aquí me toca colocar el date. Este sí se me fue. Date. Te toca colocar aquí. Y no sé cómo se me pasó eso. Date. Entonces, acá es 2020. Eso lo estamos haciendo ahorita. 2020. Esto fue 10.10. Y hoy estamos a 15. ¿Sí? Entonces, ahí está mi sofercita. Simplemente guardamos. Safe. Esto es un programa en Python, como ya les había explicado alguna vez. Y mira, toda esta partecita es lo que se hace de descripción. ¿Sí? Si ustedes miramos otro de mis proyectos. Miremos, por ejemplo, aquí Detection Camera. Entonces, mira. La misma situación. ¿Quién es el investigador? Una breve descripción. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, todo software debe llevar eso. Esto es una base sustancial o importantísima de todo el proyecto. Entonces, ¿quién es el autor? Ok. Luis FDO Castellanos. ¿Cuándo fue creado este software? Pues, fue creado el 2020 en octubre 15. Listo. Description. Entonces, this software. Vamos a... Voy a... Voy a... Y voy a copiarla. Entonces, this software. Control-C. Y control-V. Entonces, cheating. This software. This software. Software. Make it. Make it. Many functions. Many functions. Time converts. Tome, tiquitín. Aquí. Tiquititiquín. Kilómetros, tumillas. Aquí. Kilómetros, tumillas. Puedo hacerlas cuantas necesito. O sea, no tiene que ser una sola. Puede... Milles. Miles. Perdón. Miles. 2KM. 2KM. Aquí puedo hacer varias así. Puedo usarlo aquí para que se vea más bonito. Lo puedo acá centralizar para que se quede aquí como una... Como un proceso bien bonito, bien elegante. Eso lo podemos hacer. Digamos que este es un espacio para que usted pueda escribir lo que usted considere pertinente. Listo. And others. Dan. Converse. Colombian pesos. Into dollar. And. Dollars. Uy, te quedan con M. And dollars. To. Colombian pesos. Eso. Listo. Y ahí ya nos queda la breve descripción. ¿Cuál es lo que sigue? Ahora siempre, pues importar la librería que necesitamos siempre. Que es import Java Udil Scanner. ¿Cierto? Que son las... Esa es la... Porque siempre se me queda así. Es... Scanner. Listo. Ya nos queda aquí cargadita la librería. Creo que se me fue una N de más. Sí. Una Scanner. Listo. Y arrancamos entonces con el proceso base. Entonces, vamos a crear aquí el sofarcito de menú. Creo que ya lo teníamos listo en la otra diapositiva. Voy a... En la otra. Voy a copiarlo. Para ahorrar un poquito de espacio. De tiempo, perdón. Y lo pego acá. Ticketing. Listo. Entonces, es el F menú que me muestra simplemente la entrada base. Que es el sofar. Entonces, vamos a hacer acá. Este se llama Sof Converts. Sof Converts. Ese sería... Este sería... Voy a mejorarlo aquí un poquito. Ponerlo más entradito. Es... Ticketing. Creo que ahí, ¿cierto? Ticketing. Ticketing. Ya está mejorcito. Ticketing. Listo. Este aquí está mejor. Esta sería la versión 2.0. Y esta es la versión que se hizo el 15 de octubre. Creado por Luis Fernando Castellanos. Va, 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 va. Listo. Ese es como el inicio. El que nosotros colocamos allá en DFD, ¿cierto? Entonces, en DFD, este sería como este que tenemos acá. ¿Cierto? El primerito. Listo. Vamos a hacer nuestra primera función. Que nos permite retornar la opción que se selecciona para el ejercicio. Entonces, simplemente venimos acá. Vamos a crear otra función. Ticketing. Decimos que esto es un public. Static. Y recuerde que... ¿Cuál es la diferencia entre este? Por ejemplo, void. Recuerde que void, void no nos retorna nada. Él simplemente ejecuta ya algo, pero no nos devuelve algo al programa principal. Entonces, la palabra void significa simplemente eso. Que es un programa que hace cosas, pero que no nos devuelve nada al programa principal. Recuerde que cuando nosotros estamos haciendo un software, nosotros siempre lo vemos desde una perspectiva de maestro y esclavo. O sea, de que el maestro pide cosas, el esclavo las hace. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué se refiere uno? Recuerde que nosotros tenemos un programa principal. ¿Cierto? Acá es el programa principal. Ese es el programa main. Ese es el programa principal. Su nombre lo dice, ¿cierto? Y acá tenemos programitas esclavos o pequeñas funciones adicionales. Entre esas tenemos una que se llama FMenu. Entonces, ese señor FMenu, yo le llamo. Oiga, le digo, oiga socio, vaya y échele agua a las matas. Vaya socio, llévele allá tal cosa. Entonces, él va, hace cosas, pero no me devuelve nada. ¿Sí? Cambio, si yo llamo otra función, oiga, yo le digo, oiga, vaya y tráigame esto, un paquete de uvas. Oiga, tráigame un cafecito que tengo ganas de café. Es el tiene que devolverme cosas. ¿Cierto? Entonces, estas funciones son las funciones tipo Void. Son las funciones que yo le ordeno que vaya, haga algo. Oiga socio, vaya, haga algo, haga yo. Él va y la hace, pero no tiene que traerme algo. Las funciones de tipo In, Double y las otras que vamos a aprender a usar, sí tienen que devolverme algo. Entonces, vaya, devolvame un número, vaya, devolvame una variable, vaya, algo tiene que devolverme. ¿Cierto? Estas son las que hemos estado haciendo, que son las de tipo Int, las de tipo Double. ¿Sí? Y otras que vamos a empezar a usar más adelante. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo una tipo Void, que es esta que tenemos acá, pues es una de las que no me tiene que retornar nada. Entonces, el tipo va allá y viene acá y ejecuta todo este código. Y él simplemente va y muestra algo en pantalla, pero no me devuelve nada al programa principal. ¿Listo? Para que tengamos eso siempre presente. Ahora vamos a hacer una que sí nos tiene que devolver algo. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros estamos creando una función. Miremosla acá. Mira, esta es la función que estamos creando. Y esta función sí nos va a devolver algo. Nos va a devolver la opción que el usuario escoja para trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa funcióncita. Entonces, esa función es de tipo Int. ¿Sí? Porque es 0, es 1, es 2, es 3 o es 4. Entonces, esas cuatro opciones, pues son valores enteros. ¿Sí? No son valores decimales. Entonces, le vamos a colocar aquí F, esto, Option. ¿Sí? Esta es una función que me retorna un proceso. Una variable de tipo entero. ¿Listo? Entonces, acá nos dice que, oiga, socio. Ah, perdón. Este es static in. Y le coloqué. Acá nos está botando un errorcito. Ah, claro, porque nos falta la retorna. Entonces, recuerden, es la slash. Recuerden que siempre tenemos que tener un description. Ah, es que tengo esta. Perdón. Se me fue la T de más. Sí, es eso. Está como raro. Description. Y este description, entonces, this method, return, the option, option, that, that input the user. Entonces, sí, lo que le estamos diciendo es que esta función va a retornar, retornar la opción, la opción, sí, va a retornar la opción que esto, la opción que ingresó, que ingresó el usuario, ¿cierto? Entonces, es la que, la que la persona ya, esto, a veces dice, sí, vamos a usar el futuro y ya dice, will, will return, retornará o retorna. Así que le vamos a decir que retorna la opción, that user input, ¿cierto? Aquí le vamos a decir, that user, that user, así acá sería al revés, that user input. Bien, vamos a hacerlo acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, es esta funcioncita. Entonces, vamos a hacer esa funcioncita, aquí vamos a limpiarla y vamos a ingresar a la función. ¿Qué hace esta función? Esta función pedimos que nos pida, nos salga por teclado, donde diga, oye, ingresa una opción, ta, 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 y luego sí, la colocamos. Listo, entonces vamos a hacer esa opción. Entonces, voy a colocarle acá, sí, pues voy a crear el, esto, llamar la librería. Entonces, tengo que llamar a la librería básica, si simplemente es, le decimos acá, escáner, le colocamos un nombre, teclado 1, igual, ¿cierto? A new, texto, escáner, system.in, ¿cierto? La básica. Y ya después creada, ahí sí, hacemos el system. Listo, punto, out.printout. Y le vamos a colocar acá, alguna parte del texto. Entonces, le vamos a colocar acá, ingrese la opción para hacer conversiones. Yo lo puedo hacer de esta manera. Puedo utilizar aquí, puedo facilitar el trabajo. Puedo hacer esto, al 92N, para que me haga un salto de línea. Esto es un salto de línea. Le voy a decir acá, 1KM, sí, acá. Voy a hacer el salto de línea, N, para que me quede en un solo texto. 2KM, sí, acá. Puedo hacerlo así. Y puedo colocar acá para que me queden, para que no me queden tan raros. Voy a hacerlo en tres, en tres opciones. Control-C. Listo. Vamos a colocar acá. Y luego viene... 3, tan... Al 92N. Para que me haga un salto de línea. 4. Listo. Al 92N. Y vamos a hacer el último, que sería tu exit. Listo. Listo. Esto es este mismo menucito, acá. Pero, pues, lo voy a hacer acá en How. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Sí, claro. Hay varias maneras. Voy a hacerlo de esta, que es sencillita. Y voy a decirle que me ingrese la opción. Entonces, voy a decirle que int, option, sí, acá. Va a ser igual a teclado.nextIn. Que es el que me permite retornar la opción, ¿cierto? Entonces, acá le decimos while. Recuerde que vamos a verificar que la opción sea las permitidas. O sea, entre 0 y 4. Y abrimos corchete. Listo. Y acá por dentro le decimos que si option sea menor que 0. Recuerde cómo se hace el O aquí. ¿Cierto? Recuerde que es este. Option sea mayor que 4. Listo. Entonces, aquí le estamos diciendo que si la opción que yo seleccioné es menor que 0 o mayor de 4, entonces nos va a botar un error. Entonces, le vamos a copiar acá. Ticketing. Esto lo repetimos. Entonces, venimos acá y lo repetimos. Entonces, aquí antes le vamos a decir error. Entonces, acá, this option doesn't exist. This option doesn't exist. Not. Ay, Dios. Existe. Listo. Input de option convert. Listo. Pero aquí ya le quitamos la palabra in porque ya arriba la habíamos definido. Listo. Y al final, cuando termine el while, le hacemos un return. Un return option, ¿cierto? Porque él me tiene que devolver una variable. ¿Cuál es la variable? Pues la variable de opción que es la que estamos definiendo. ¿Listo? Listo. Ya creamos esta funcióncita. ¿Listo? Aquí ya acabamos de crear esta función. Entonces, esta función que tenemos acá, que me permite retornar la opción que el usuario selecciona. Sí, mira. Aquí está toda la función. Aquí está toda la función. ¿Qué necesitamos hacer? Aquí pedimos el teclado. Aquí hacemos la salida. Acá pedimos esto por teclado. ¿Listo? Aquí hacemos el ciclo while. Que en caso de que la persona ingrese una opción diferente a las permitidas, pues me va a generar un ciclo infinito. Y hasta que él no lo corrija, pues no se va a salir. Y al final, él me va a retornar la variable opción. Que es una variable de tipo entera. ¿Sí? Y me la va a devolver para el programa principal. ¿Listo? Entonces, ya tengo la funcióncita. Entonces, voy a dejar de aquí. ¿Listo? Ticketing. Me voy a volver al programa principal, que es este que tenemos acá. Voy a minimizar esto. Les voy a pedir, por favor, que me esperen cinco minuticos. Tengo que contestar una llamada de la facultad. Cinco minutos, por favor. Bien. Entonces, estábamos en la primera base que fue hacer nuestro programita. Ya hicimos acá nuestro programa. Hicimos acá nuestro programita. Míralo acá. Ticketing. Ya lo hicimos acá. Él ya nos retorna la opción. Míralo. Ya nos retorna la opción. Así que lo único que vamos a hacer es llamarlo en el programa principal a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, lo único que hacemos aquí es, en este caso, minimizamos esto un poquito para facilitar el trabajo. Borramos esto para que no me genere confusiones. Y ahora voy a llamar a las dos funciones que acabo de hacer. La primera función que se llama fMenu, que es de tipo void. ¿Cierto? Y voy a llamar la segunda función. Entonces, lo que yo voy a llamar acá es una entero. Entonces, voy a decir acá in option. User option. Option igual a fOption. ¿Cierto? Entonces, en esta variable, llamada user option, se va a estar guardada la función option. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte es un while. Entonces, vamos a decirle acá un while. Entonces, vamos a decirle aquí, abrimos corchete. Cierre corchete. Recuerde, todo lo que se abre, se debe cerrar en Java. Si usted abre un corchete, cierra el corchete. Si usted abre un paréntesis, se cierra el paréntesis. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer el while acá. Entonces, vamos a decirle que si user option. Vamos a decirle acá que si user option. Pues aquí, user option es esto diferente de cero. Pues, el que es en ese ciclo. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a hacer el ciclo if o la sentencia if. Abro y cierro corchete. Entonces, son varias. Entonces, vamos a hacer el save. ¿Sí? El save. Abro y cierro el corchete. Y me queda otra más. Un else if. Y por último, un else cierto. Entonces, este para la opción 1. Entonces, vamos a decirle acá que si user option. User option es igual a 1. Entonces, vamos acá a decirle que si user option es igual a 2. Y acá le vamos a decir que si user option. User option es igual o igual a 3. Y pues, si no es ni 1, ni 2, ni 3. Pues, por defecto va a ser igual a 4. ¿Cierto? Y aquí creo que me cometí un errorcito. Me faltó el paréntesis. Sí. Listo. Y cuando termine de hacer la pregunta. Cuando termine de hacer todo ese recorrido. Vuelve y pregúnteme qué es lo que quiero hacer. Entonces, vuelve y le digo acá. Oiga, user option va a ser igual otra vez a f option. ¿Cierto? Entonces, ahí teníamos el ejercicio. Entonces, aquí ya tenemos el duro. ¿Cierto? Aquí ya tenemos el ciclo while. Aquí ya tenemos la construcción. Míralo. Aquí ya llevamos en esto. Vamos a hacer una salidita acá para, muy similar a la otra. Al de System Outprint L. Vamos a decirle acá. Acá, tiritin. Vamos a decirle acá, opción 1. Opción 1. Control C. Opción 2. Vamos a hacerla acá. Opción 3. Y opción 4. ¿Cierto? Y acá, cuando termine el ciclo while, vamos a decirle acá un gracias y adiós. ¿Cierto? Entonces, aquí le vamos a hacer el thank you. Thanks you. And goodbye. Listo. Ya quedaría ahí el software. Entonces, en estos momentos tenemos ya, si lo miramos desde una perspectiva más global, tenemos tres funciones. Es la función principal o el método principal que se llama void main, que es el programa maestro. Y tenemos dos funciones. Una que se llama fMenu y otra que se llama fOption. ¿Cierto? fMain me llama las otras funciones. Entonces, acá tenemos fMenu, que me muestra simplemente un texto ahí, pero no me hace nada más. Esta señor sí, este señor sí va y me pide un valor y me lo ingresa por teclado y me lo guarda acá en user option. Luego le pregunto acá que si la opción es diferente de cero, pues entonces quédese ahí dando vueltas. Entonces, oiga, ¿qué quiere hacer? Quede la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4. Y de lo contrario, pues simplemente vuelva y pídela, vuelva y pida otra opción cuando termine de hacer esa ejecución y quédese en un ciclo infinito. ¿Listo? Vamos a mirarlo como se vería desde Java. Esto, ahí va, ahí va. Listo, perfecto, mire. Esta parte es del fMenu, ¿cierto? Esta parte es del fMenu. Y esto ya es lo que pertenece a la opción del fOption, ¿cierto? De la función o del método que me permite pedir un teclado. También si se dan cuenta que los coloco, bueno, acá se ve un poquito feo. Acá creo que tuvo un errorcito con el 3. Entonces creo que acá me toca es, ahora sí. Ahí ya quedó corregido para que no me quede como tan a la izquierda, ¿cierto? Ahí quedó como feito ahí. Listo, ya lo corregimos. Entonces acá le hizo, oiga, ingrésame la opción por teclado. Entonces si yo le ingreso la opción, ya sabemos que si yo ingreso una opción diferente de 0 a 4, por ejemplo, si yo le ingreso un 6, pues vuelve y me bota, oiga, esta opción no existe. Las opciones son esta y esta y esta. Ah, venga, de una vez corregimos la de aquí, la del 3 y la del 3. Acá, ay, perdón. Se me fue. Listo, ya quedó ahí para que quede todo como alineadito, ¿cierto? Entonces hasta que no ingrese una opción diferente a entre 1, perdón, entre 0 y 4, no me va a dejar pasar. Entonces que menos 2, ¿sí? Y ahí se queda en ese ciclo infinito. Entonces voy a ingresarle la opción 1. Entonces cuando le ingrese la opción 1, pues él lo que va a hacer es que se va a devolver para el programa principal. Acá, miren, ya, Tim. Y lo que va a hacer ahora es quedarse dentro de un ciclo. Si el ciclo es, está entre esas opciones, ¿cierto? Entonces yo le voy a ingresar el ciclo 1. Él me dice, oiga, mire, esta es la opción 1. Listo, ya ingresó a la opción 1. Sí, mira acá, chis. Opción 1. Y vuelve y me pide, cuando termine de hacer la opción 1, vuelve y me pide la opción. Oiga, bueno, listo, ya terminó. Felicitaciones, qué chimba. ¿Qué quieres hacer ahora? No, no, esto, yo quiero hacer ahora la opción 2. Ah, ok, ahora vamos a hacer la opción 2. Listo, mire, opción 2. Bueno, listo. ¿Qué más quieres hacer? Ay, no, ya me mamé, ya me fastidié, me quiero ir. Entonces, 4, perdón, 0. Bueno, y ahora sí, simplemente le decimos, thank you, thank you. Uy, sí, está bien mal, eso sí está mal escrito. Thank you. Thank you. Y esto simplemente le decimos adiós, ¿cierto? Entonces le decimos ahí simplemente esto. Y ya tendríamos la base. ¿Qué nos queda pendiente? Entonces nos queda pendiente ahora es hacer la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. ¿Cuál es la opción 1, la opción 2 y la opción 3 y la opción 4? Pues son pequeños programitas que van a hacer todo el cálculo de convertir de millas a kilómetro, de kilómetros a millas, de pesos a dólares y de dólares a pesos. ¿Listo? Entonces, simplemente, ese sí no lo hicimos acá en DFD, pues que ya conocemos la mecánica. Así que lo vamos a hacer acá directamente en Java. Entonces vamos a minimizar estas funciones. ¿Sí? Y vamos a empezar a hacer las opciones, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la primera. Entonces vamos a decirle acá, public, static y estas no me va a retornar. Él simplemente va allá y hace cosas, pero no me va a decir nada. Entonces este es otro esclavo, otro programa auxiliar al cual yo le voy a dar una orden. Esa orden es, oiga, vaya y cálcúleme o hágame una conversión entre millas a kilómetros. Y ya. Y listo. Y sigue. Entonces simplemente le voy a decir acá, un void, ¿cierto? Porque él no me va a tener que devolver absolutamente nada. Y voy a decir nada aquí. F, calculate, calculate, esto sería, ¿cuál era el primero? El primero era millas a kilómetros, ¿cierto? Miles, miles, to, KM. Y listo, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Entonces recuerden hacer siempre el description. Description es supremamente importante. This method, calculate, L-conversion, conversion of miles to KM. ¿Sí? Nada del otro mundo. Entonces vamos a pedir una, vamos a pedir, ¿qué? Una, un valor, un valor numérico. Que puede ser en decimales, ¿no? Entonces creamos una instancia, vamos a copiarla de aquí. Para ahorrarme un poquito los tiempos. Listo. El escáner. Cada una de las funciones es diferente, ¿no? Esta es una función. Esta es otra función. Entonces yo puedo crear varias instancias. Entonces, para que aprendamos a tener como la diferencia, ¿no? Esta función es totalmente diferente a esta función. Y pueden llamarse, las variables se pueden llamar igual. Aquí la puedo llamar teclado. Aquí también la puedo llamar teclado. Porque son funciones que, al menos por ahora, no se traslapan. O no se, no necesitan la una de la otra. Listo. Ya tenemos el escáner. Ahora vamos a hacer el sysouts. Para pedir esto aquí. Entonces acá no le vamos a decir inputs de opción. Sino que le vamos a decir que ingrese. Ingrese de total. De total. De total. Miles. Ah, pero aquí nos faltaría decirle. Y vamos a decirle la opción. Opción 1. Acá. O para que la persona sepa que está en esa opción, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle acá a Tigrin. Y le ponemos acá a Anjasín. Ajá. Para que la persona sepa que está dentro de esa función. Dentro de la opción que permite convertir millas a kilómetros. Ingrese el total de millas. Entonces vamos a colocarle acá que lo ingrese por teclado. Le vamos a decir acá que esto sea un double. Le vamos a decir acá miles. ¿Sí? Y le decimos que esto es teclado punto next double. ¿Cierto? Porque el de allá es double. Aquí obviamente le vamos a garantizar que pues los... Aquí no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a decirle simplemente que si es en negativo o en positivo. No nos da importancia. Entonces simplemente vamos a kilómetros a millas. Perdón, millas a kilómetros. Millas a kilómetros. La conversión es de 0.62, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos acá es que creamos una nueva. Le decimos double. KM. Donde le decimos que esto es igual a miles por... Esto es 0.62 por millas por 0.62, 13, 71. ¿Listo? Esa es la conversión que se utiliza. O al menos la que encuentro en Google. ¿Listo? Y si papá Google lo dice, toca darle caso. No, mentira. Esa es la base del proceso. Y hacemos una salida, ¿cierto? Entonces hacemos una salidita. Acá, no, perdón. Esta no era la que yo quería copiar. Entonces vamos a decirle acá la conversión. Y vamos a decirle... De la idea, vamos a decirle acá. Miles. Entonces, más las millas. Entonces vamos a colocar acá. Miles. Miles. Convert. Convert to... Y aquí le vamos a colocar más KM más... Y aquí le colocamos kilómetros. ¿Listo? Lo dejamos separadito. Para que no quede como tan amachinado. Ahí eso se ve horrible cuando queda ahí todo aparetujado. Y simplemente le damos acá. Y listo. Y terminaría el proceso. Ya tenemos el primer método que nos permite hacer una... La conversión. ¿Listo? Entonces minimizamos este. Minimizamos este. Este también. Y ahora aquí en el programa principal nosotros teníamos la opción 1. Esa es la opción 1. La vamos a cambiar por el resto... Por el otro método. El método que se llama FCalculate Millas to Kilómetros. Si lo ejecutamos hasta aquí. Start Debugging. Vamos a ver cómo se vería. Listo. Acá ya lo tenemos. Listo. Esto. Aquí me parece. Ingrese la opción a convertir. Si yo le digo que me seleccione la opción número 1. Él me dice ingréseme el total de millas. Ok. Yo quiero convertir 100 millas. Y 100 millas. Eso significa que son 62. Kilómetros. ¿Sí? Que está... Recuerden que una milla es un poquito más que un kilómetro. ¿Listo? Sí. Sí, sí. Tiene razón. Sí, sí. Un kilómetro es un poquito más. O es al revés. Pero me estoy convertido. Estoy confundido. Ah, no. Dividido. Perdón. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Porque nosotros estamos... Una milla es más que un kilómetro. No al revés. Es acá. Toca hacer el cambicito. Perdón. Acá no es en por, sino... Dividido. ¿Sí? Dividido en 0.62. Listo. Entonces, limpiamos esto para que se vea más bonito. Volvemos a ejecutarlo. A ver. Tin, 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 tin. Listo. Uno. Quiere ingresar 100 millas. Y me da... Ahora sí. 160 kilómetros. Listo. Perfecto. Ahora sí ya estamos en lo ideal. Listo. Pero pues nos faltan hacer las otras, ¿no? Nos falta convertir, pues, millas de kilómetros. Nos falta hacer las otras dos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlas rapidito. Como para agilizar. Los procesos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la primera función. Listo. Aquí simplemente la copiamos. Control-C. La pegamos acá abajito. Minimizamos esta. Y esta ya se sería... Vamos a aumentar acá la distancia. Y F-Calculate. Entonces, acá. KM. 2 miles. ¿Cierto? 2 miles. Entonces, acá me permite convertir. Kilómetros. Kilómetros. 2 miles. Entonces, aquí voy a pedir lo mismo el teclado. Esta sería la opción número 2. Entonces, KM. KM. 2 miles. ¿Cierto? Entonces, ahí tendría la segunda conversión. Aquí yo voy a pedirle que ingrese el total de kilómetros. Y aquí, pues, vamos a cambiar la propiedad. Entonces, acá simplemente vamos a pedir es KM. Aquí, obviamente, miles. Cambia. Pero ya miles sería esto KM. Por 0.62. ¿Cierto? Y ahora aquí lo que hacemos es al revés. Aquí le decimos es de KM. KM. Convertidos. 2 miles. ¿Cierto? Aquí hacemos. Estamos haciendo lo contrario. Listo. Y aquí, pues, nada. Reemplazamos la opción número 2 que tenemos aquí. Que ya la vamos a reemplazar. Entonces, F. Calculate. Kilómetros. 2 millas. Listo. Mira, acá tenemos la opción número 2. Entonces, la opción número 3 todavía sigue siendo un sistema. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Premium, ¿no? Esto, o sea, no excise. ¿Sí? Don't. Don't. Exits. Es para que la gente sepa que esta es la versión Premium. Que si usted la quiere, parcero, le toca pagar. Lo siento mucho, pero esa no está disponible ahorita en el mercado. Porque no la hemos terminado. Es lo que hacen muchas empresas, ¿no? Es un sistema Premium. Eso todavía hay que pagar por ello. Pero, pues, realmente lo que pasa es que no la han terminado. Entonces, por eso no está disponible en el mercado. ¿Listo? Entonces, ejecutemos esa vuelta a ver cómo se nos vería. Pa, 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 pam, pa, pam. Aquí viene. Listo. Hermano. Millas a kilómetros. Listo. Opción 1. Listo. Total de millas. 100 de millas. Que se me conviertan en 160 kilómetros. Ok, hermano. Entonces, ahora quiero convertir kilómetros a millas. Listo. La 2. ¿Cuántos kilómetros? Son 160 kilómetros. Eso me daría 99.41 millas. Perfecto. Excelente. La 3. No, la parcero. La 3 todavía es una opción Premium. Bueno, entonces la 4. No, señor. Qué pena. La 4 todavía es una opción Premium. Cagada. Listo. Pero, ¿sí? Ya vamos cogiendo. Ya vamos evolucionando en el proceso de utilizar métodos y funciones. Listo. Bien. Ya vamos por aquí. Entonces, ya tenemos la función Menú. Ya tenemos la opción Option. La función Calculate. La función Calculate. Ya en estos momentos, como ustedes pueden dar cuenta, ya se nos está creciendo el enano. Ya llevamos en estos momentos 76 líneas. Ya, ya. Ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa se vuelve un poco más compleja. Y nos faltan todavía dos más, ¿no? Entonces, nada. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Sigamos, entonces. Vamos a hacer la otra. Que es la de convertir. Es la de convertir. Esto. Voy a quitar este espacio acá que me gusta que quede todo así ordenadito. Todo bonito. Esto. Listo. Ahora sí. Todo bonito. Esta función. Ahora vamos a calcular la opción número 3. Es, que es la opción número 3, es la de convertir. Ah, no, perdón. Usted no. Es la de option. La opción número 3, que es de dólares a pesos. Entonces, vamos a convertir USD. Vamos a Calculate. USD. To. Entonces, aquí. To. Ay, perdón. To. Pesos. Colombia. ¿Cierto? Entonces, este método permite convertir una conversión entre. Dólares USD a. Colombian pesos. ¿Sí? Colombian pesos. Listo. Entonces, pedimos lo mismo, el teclado. Entonces. Aquí es dólares. Dólares a pesos colombianos. Vamos a ver en cuánto está la tasa de conversión. Güey, pucha. Está a 3.800 pesos. Está caro el dólar. Pero, bueno. Vamos a dejar a pesos colombianos. Entonces, vamos a convertir. Esta es la opción número 3. Entonces, esto es USD. USD. To. Colombian pesos. Colombian pesos. Entonces, ingrese de total USD. Y lo vamos a guardar dentro de USD. USD. Y acá lo vamos a convertir a pesos. A pesos. Y la tasa de conversión, pues es USD. USD. Por. 3.800. Vamos a dejarlo en 3.840 pesos. Vamos a redondearlo. Pesos. Listo. Entonces. Aquí le colocamos. De. Total. De USD. Ah, no. Aquí le colocamos acá. En pesos. Dólares. USD. USD. Entonces, aquí le colocamos. Dólares. Dollars. Convert to. Pesos. Aquí le decimos pesos. 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 Ponemos el símbolo pesos acá. Y acá le colocamos. Colombian pesos. Colombian pesos. Listo. Si quiero. Yo si quiero hacerlo como más chévere. Pues le puedo colocar acá. Otro System Print LN. Como para. Como para que termine el proceso. Entonces acá simplemente. Le colocamos acá una. Una lineecita. Para hacerlo. Ah. Es que peos. Miren. Uy. 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 Qué oso. Qué oso. Qué oso. Pesos. Pesos. Colombianos. Pesos. Colombianos. Ya. Sí. Vamos a agregarle esta. Esta línea además. A las funciones. Para saber que. Terminó. Listo. Agregarle aquí a la otra. También esta otra línea. Y vamos a decirle aquí. Esta otra línea. Aquí. ¿Para qué? Para que se vea. Pues más bonito. Sí. Entonces ya tenemos aquí. Y ahora. Le decimos que la opción 3. Ya no va a ser una opción Premium. Sino que se va a llamar. F. Calcule. US. 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 Aquí toca corregirlo. No es US. 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 Y acá se me fue un US. 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 Ingréseme el total de dólares. Voy a ingresar 500 dólares. 500 dólares son 1.920.000 pesos. Platica, sos platica. Listo. Y pues mira que me generó aquí la rayita que me indica que ya termina el proceso. ¿Cierto? Entonces voy a ingresar la 4. No, no señor. La 4 todavía es una opción. Premio. Listo. No, pues me quiero ir. Listo. Lárguese. Ok. Muchas gracias y adiós. Listo. Y ya tenemos nuestra base de conversión. Listo. Y nos falta solo uno. ¿Cierto? Que es el que me permite calcular pesos a dólares americanos. Listo. Tick, 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 tick. Control C. Y me vengo para acá. Lo duplico. Tick, 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 tick. Listo. Entonces vamos a colocar pesos con a tu USD. Listo. Método de conversión de USD USD de Colombia en pesos. To USD. Listo. Listo. Aquí esta sería la cuarta. Entonces vamos a colocar pesos con a tu USD. Entonces vamos a colocar pesos con pesos con a tu USD. Listo. Aquí esta sería la cuarta. Entonces vamos a colocar colombian pesos con a tu USD. Input de total colombian pesos. Colombian pesos. Vamos a convertir esto aquí al revés. Entonces aquí le hacemos pesos. acá le decimos que sea la conversión entonces aquí le decimos perdón USD USD que sería pesos dividido en 3840 pesos entonces le vamos a colocar acá de Colombia en pesos Colombia en pesos ay Dios mío aquí en plata, aquí le colocamos pesos ah no perdón pesos ah perdón, creo que lo hice fue al revés esto de Colombia en pesos esto viene acá acá convert to y aquí le decimos USD y acá le colocamos creo que USD es en minúscula o con esto, eso es importantísimo que no nos pase, cierto cuál es la ventaja de aquí de Visual Studio que si usted escribe mal él de una vez le va a colocar un subrayado de color rojo diciéndole de una vez él le bota el error él que le va diciendo oiga esa variable no la identifico no la o sea usted no me la ha nombrado eso significa que usted le colocó otro nombre o de pronto la tiene en mayúscula o algún tipo de diferencia ortográfica que no me permite a mí como compilador interpretar ah no es que qué pena es que se me fue una de demás ahora sí ahora sí mira que ahora sí le identifico es USD y listo y pues da desaparecemos aquí la que dice opción 4 y le vamos a decir F calculate pesos to dollars listo y ya tendríamos aquí nuestro software completico si ya tenemos nuestro software completo ya se nos creció un poquito más el enano ya van en estos momentos 102 líneas de código ya una cosa un poquito más compleja ¿cierto? aquí ya la cosa se volvió más complejita listo entonces mire que ya cada día estamos haciendo programas mucho más complejos mucho más complejos mucho más complejos por eso es importante que mantengamos un constante ritmo de aprendizaje listo tratemos de no echar esto por la borda tratemos de no dejar esto por allá tirado a la basura es que eso démoslo para el fin de semana después de que me rasque el ombligo ahí si lo hago no vamos a tratar de ser un poco más juiciosos con este tema listo vamos a ingresar entonces la cuarta opción listo ingresa el total de pesos colombianos vamos a ingresar 50 mil pesos listo 50 mil pesos colombianos y eso se me convierte en simples pinches y vagabundos 13 dólares a nuestro peso por eso es que para nosotros los colombianos irnos para estados unidos de vacaciones carísimo eso es carísimo 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 una coca cola 10 dólares por dios santo 50 mil pesos auxilio no es mucha plata cierto entonces cambio para un gringo se viene para acá eso es el hace milagro así como cuando un venezolano se va para un colombiano se va para venezuela eso es jugando tío rico porque claro para nosotros la tasa de conversión de pesos a bolívares es supremamente altísimo o sea es muy buena para nosotros si mi memoria no me falla el salario mínimo legal vigente en venezuela en pesos colombianos está como en 40 mil pesos imagínese eso o sea lo que un colombiano acá se gana en un día allá un venezolano se lo gana en un mes entonces imagínese la tasa de conversión sucede igualito en estados unidos la tasa de conversión de dólares a pesos es una cosa loca allá usted va trabaja un año y es lo que trabajas trabajaría sacar 10 años entonces pues mucha gente eso es lo que está haciendo se está yendo por el hueco se van de ilegales trabajan 2, 3, 4, 5 años y ya se devuelven acá compran sus casas compran sus carros y se dedican pues a otras cosas y allá pues van y les toca trabajar duro esto entonces es una buena estrategia de formar dinero ¿Qué es mejor Europa? lo que sí Europa es muchísimo mejor gracias por traer la aclaración ya que no estamos hablando de cuestiones políticas pero sí la conversión a euros es muchísimo mejor o sea inclusive el dólar a Australia no es mejor entonces si usted puede ir para Australia hermano la sacó del estadio lo que pasa es que en Australia son mucho más exigentes con respecto a la permanencia entonces allá sí para que una persona sea ilegal es muy difícil o sea si usted se vaya a trabajar por ejemplo las oportunidades que ustedes les dan para hacer intercambios para estudiar inglés pues háganlo o sea en serio en serio háganlo es una es una excelente oportunidad yo esa oportunidad no la quise tomar pero muchos de mis amigos sí la tomaron y ellos me han dicho que ha sido una de las mejores decisiones que han tomado irse para Australia estudiar allá inglés y allá pueden creo que a partir de el segundo mes o el tercer mes de estar allá les permiten trabajar creo que como cuatro horas diarias entonces pueden trabajar sobre todo lo que son en las grandes cadenas pero ganan platica aprenden inglés y pues es una experiencia deliciosísima entonces hay que salir hay que salir de Colombia hay que salir muchachos no hay que crecer morir y reproducir aquí en Colombia no más hay que salir y conocer un poco el mundo y venir y ayudar a nuestro hermoso país cero y listo señores señoritas acabamos de terminar un software de conversión de tipo cuatro opciones cierto es muy parecido al que hicimos ayer perdón el martes solamente que hoy le agregamos un adictivo adicional ese adictivo adicional es que se quede en un ciclo cierto la vez pasada el convertía y ya terminaba el software no este señor se queda ya en un ciclo infinito hasta que usted no coloque la opción igual a cero entonces es muy parecido a esto si yo este mi programa aquí queda abierto yo puedo seguir trabajando acá y hasta que yo no lo cierre el programa no se cierra el programa no se descarga de la memoria RAM entonces eso es lo que él está haciendo él aquí se queda en un ciclo se queda en un ciclo hasta que usted simplemente no termine su proceso entonces hasta que usted no le diga oiga ya ya listo ya me mame esta vuelta salga hasta ese momento él no se sale de ese proceso listo dudas preguntas inquietudes hasta acá ninguno alguien decía si no le preguntan y no le dicen nada usted es el mejor experto experto docente o usted no sabe explicar ni mu yo espero al menos no es el mejor docente pero al menos que me estén entendiendo a grosso modo vale por las buenas como dicen por ahí bueno ingenieros ingenieros viene la parte divertida quien me quiere ayudar con este ejercicio crear una función que me calcule el salario de un empleado al que se le pagan por horas extras por horas perdón entonces si las horas trabajadas son mayores a 80 horas se incrementa en un 20% la tarifa por hora ingresada por el usuario entonces simplemente hacer un programa que me vaya a calcular el salario de un trabajador y él me diga bueno ingréseme el salario y el salario va a ser no el man trabajó 60 horas ok 60 horas a como le va a pagar la hora no a esa hora se le paga pongámosle un sueldo base pongámosle el valor de la hora entonces pongamos trabajadoras trabajadas vamos a colocar acá el valor de hora entonces hora por salario entonces acá le vamos a colocar una hora equivale esto una hora equivale a pongámosle en pesos colombianos a 20 mil pesos a 20 mil pesos colombianos entonces una hora equivale a 20 mil pesos colombianos entonces si el señor trabaja 80 horas pues 80 por 20 mil y y si se pasa de 80 ya con 81 horas esa hora de diferencia ojo no las 80 horas la hora de diferencia entonces si el señor llega y dice oiga no venga esto yo necesito que me le calcule el sueldo a una persona ok listo socio fácil mire nosotros aquí pagamos a 20 mil la hora le gusta no le gusta no si si me sirve de una listo perfecto entonces arranque entonces el tipo trabajó supuestamente trabajó 5 días de la semana pero el tipo es un trabajador de esos monstruos duros barracos para trabajar entonces el tipo se echó 60 horas en la semana perfecto 60 horas por 20 mil eso me da que usted se gana en la semana 120 mil pesitos si usted se ganó 120 mil pesitos ay no perdón 20 sería millón 200 millón 200 ¿cierto? 60 60 por 20 mil si estamos en lo cierto o me estoy equivocando en los cálculos preguntémosle a mi amiga calculadora 60 por 20 mil ay perdón sí millón 200 sí 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 estaba bien estaba bien estaba como preocupado pero se me fueron las luces listo entonces millón 200 o sea el tipo en una semana se ganó un millón 200 o sea es una mula para trabajar pero resulta que hay uno más burro más berraco perdón disculpen la palabra no más burro no es sino o sea cuando hablo de eso no lo tomen de mal sino que es una persona de esas que son duras para trabajar que no se cansan que no se agotan que en el mundo por ejemplo en la construcción que son no trabajan bultos cargan y no se cansan o sea son una gente realmente de respeto porque son unos berracos diga este señor trabajó 83 horas a la semana uy espere espere que la norma dice que si se pasa de las 80 horas tengo que pagarle la diferencia como así si señor eso significa que esas 83 horas yo se las voy a pagar de la siguiente manera las primeras 80 yo se las voy a pagar a 20 mil pesitos eso significa que este man se gasta se ganó 100 millón 600 ¿cierto? el man se ganó millón 600 listo pero estas 3 horitas de más que el man se ganó estas se las voy a pagar a una diferencia ¿de cuánto? del 20% entonces tenemos que sacarle el 20% a 20 mil pesos entonces simplemente cojo 20 mil 1,2,3 y lo multiplico por 1.2 o sea a 24 mil pesitos le voy a pagar a esta persona entonces estas 3 horitas se las voy a pagar a 24 mil pesitos ¿sí? eso significaría que esas 3 horas por 3 pues me dan 48 mil pesitos entonces me dan 48 mil pesitos 1,2,3 ¿sí? estamos haciendo un caso de liquidación similar a la que hace en el mundo en el mundo real para liquidación de las horas extras ¿cierto? que usted si trabaja horas extras nocturnas le vale al 1.0 no sé qué valor ¿sí? entonces miremos por ejemplo en Colombia en Colombia las horas extras vamos a hacer por aquí la con miramos ¿cómo es? horas extras en Colombia entonces por acá vamos a ver si está valor de la hora extra por aquí está vamos a ver si este es a veces sale un apoconón de basura que no me interesa ¿qué me dice por acá? ah mira el valor de la hora extra 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 diurna tiene un valor del 25% de más ¿sí? bueno no estamos tan mal nosotros en cuanto a que le estábamos pagando la vamos a pagar al 20% estamos por debajo de la norma si usted trabaja una era extra nocturna pues usted le van a pagar la valor de la hora más el 75% de esa hora ¿cierto? si es una hora dominical le vale el 75% si es una hora extra diurna le vale la hora ordinaria más el 75% por el festivo por un 25% de recargo aguanta pues mírese una cosa curiosa en el mundo de la en el los empleados que trabajan los empleados públicos que trabajan en el mundo de la vigilancia o sea esos empleados públicos que trabajan cuidando los colegios o las universidades esos empleados públicos porque son contratados por el estado pueden llegar a ganarse hasta 6 millones de pesos mensuales cuidando cuidando esto cuidando haciendo horas socturnas necturnas no sé qué entonces ellos trabajan doble turnos trabajan no sé qué y pueden llegar a tener sí les toca trabajar como mulas eso sí pues digamos que el trabajo como mula de cuidar la casa de cuidar las instalaciones ahí pueden llegar a ganarse hasta 5 o 6 millones de pesos como hemos hecho por ahí unas pequeñas consultas de solo chismos si es una hora no es turno digamos que ahí están los vales para no profundizar mucho listo entonces esa sería la diferencia entonces obviamente este señor le vamos a pagar el sueldo de este señor va a ser millón 648 mil pesos cierto 48 mil listo ese sería el sueldo de este señor por haberse ganado por haber trabajado 83 horas en el mes listo para más o menos tener la vuelta claro el ejercicio ingenieros o hay alguna duda con respecto a los procesos matemáticos ya uno por favor me dejan sordo ustedes con tanta grita me tienen torturado por favor bien entonces bajo ese estirpe alguien que me colabore compartiendo pantalla para empezar a hacer el ejercicio quién arrancamos Camilo se le mide Camilo está dormido por favor alguien despierta Camilo grítele a Camilo Camilo lo está llamando el profesor de programación marica despiértate huevón Harold o Harold está por ahí Harold está dormido en estos muchachos bueno ingenieros entonces voy a ah bueno son las 8.42 para mañana por favor ah perdón para mañana ah no si mañana si tenemos espacio no me estaba pensando era una reunión pero si la otra semana para mañana por favor traen listo este software este programito programita en Java que me permita liquidar o mostrar la liquidación de un empleado por horas listo entonces mañana hacemos una pequeña antes de iniciar clase hacemos una pequeña paréntesis para mostrar los procesos o la construcción de este software listo ya no alcanzamos ya son las 8.42 entonces vamos a dejar así time por acá y vamos a esto continuar con el ejercicio mañana listo entonces por favor para mañana este ejercicio completo listo señores dudas inquietudes por acá Lina Ana Andrés Mauricio todo está claro voy a asumir no que no está claro o no entendieron como así pero me perdí no 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 todo bien profe ah o sea que dice no yo como así que paso perdí mi clase hoy auxilio ok ingenieros ingenieras que pasen un maravilloso día nos vemos mañana juiciositos en clase a las 7 listo buen día que estén muy bien todos chao chao